Hola, en este video les voy a enseñar cómo invitar a otros profesores o docentes a la cuenta de tu escuela en la plataforma en línea del concurso Escuela Emprendedora. Esto es algo muy importante ya que nosotros recomendamos que tengas al menos a todos los docentes que estén apoyando o asesorando al equipo que está en el concurso. Una vez que hayas ingresado a tu cuenta en línea y estés en el tablero de tu escuela, simplemente haz clic en invitar docentes. Aquí aparece este mensaje en el que solo tienes que ingresar la dirección de correo electrónico de tu colega docente. Luego que hayas ingresado el correo, haces clic en invitar. Y una vez que lo hiciste, va a salir en esta lista y el estatus es de invitado o invitada. Tu colega debe de checar su correo electrónico y buscar si tiene algún correo de info arroba school enterprise challenge punto org. Una vez que lo hayan hecho, sus colegas van a tener acceso a la cuenta de la escuela en la plataforma concurso Escuela Emprendedora y van a tener acceso también a la información de todos los equipos. Y así es como invitas a otros colegas docentes.